Procedido en nuestro destino turístico vecino que es Mazatlán, lamentablemente arribaron seis autobuses con 250 turistas provenientes de Ramos, Arispe, Saltillo, Coahuila y Monterrey y lamentablemente se percatan que no había tal reservación. Nuevamente los ciberdelincuentes se hicieron pasar por personal del hotel. El hotel nunca recibió el dinero, nunca recibió las llamadas, clonaron todo el servicio y la afectación fue tan grande que el secretario de turismo y pesca, Fomento Económico de Turismo y Pesca de Mazatlán, Miguel Ochoa, me marcó para informarme, para que también nosotros teníamos una alerta aquí en Durango, esto a razón de que la afectación fue tal que hasta el DIC tuvo que intervenir por la cuestión de la historia colectiva y de la situación con los niños y los adultos mayores. Entonces son situaciones graves que afectan a las personas y esta rueda de prensa es con la finalidad de prever a la ciudadanía antes de que sucedan las cosas. Está arrancando el verano y es cuando la gente ahorita comienza, empiezan a cotizar, a comprar porque quieren viajar y no queremos salir con una rueda de prensa para dar una mala información de que hubo muchos casos. Entonces, la rueda de prensa es con esa finalidad de que nosotros darle a la ciudadanía las recomendaciones para efecto de que busquen agencias de viaje seguras, busquen agencias de viaje que estén debidamente certificadas, que verifiquen que efectivamente sea el hotel porque ahora se están haciendo pasar por personal del hotel y esto es muy grave, muy delicado, porque ya no se reactiva esa cadena económica que genera el turismo, la llegada al destino turístico. Todos sabemos, la gente consume tours, dan propinas, etc. Se hace una derrama económica en el lugar y esto ya no se genera y la afectación no solamente es comercial, no solamente es patrimonial, sino que se afecta al turismo en sí, en general. ¡Gracias!